Bienvenidos todos a un podcast más. Esto es Háblame de Fotografía con Ilu Arts Fotografía. En esta oportunidad nos encontramos con el amigo Víctor Benavides. Hermano, bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, aquí estamos para hablar de fotografía, ver todos, muchos temas, abarcar muchas cosas que corresponden con respecto a ustedes. Y mira, la fotografía desde chico a mí me ha gustado. Incluso llegué a tener una cámara de bolsillo de rollo. Imagínate, hace tiempo. Y bueno, volví a ver el tema de la fotografía cuando estuve estudiando arquitectura. Ah, estudiando arquitectura. Correcto. Y bueno, ahí dimos una materia que se llamaba fotografía. Y ahí volvió a nacer ese amor por la fotografía, ¿no? Pero como estuve concentrado con mis estudios, nunca le metí. Hasta hace un año, prácticamente, que empecé a hacer fotografía ya de manera con clientes, ¿verdad? Claro, llegó ese momento en el que decidiste entonces... Exactamente. Por pandemia, no podíamos hacer nada, estábamos encerrados. Yo dije, bueno, voy a tomar fotos mientras... Esto es gracias a Finca Agroturística Pamel. Pasa día, tours y demás. Puedes seguirlos en todas sus redes sociales. Digo, había que buscar alguna alternativa, algún modo de sobrevivencia porque tocaste un punto importante que fue el tema de la pandemia. Había que buscar dónde conseguir el real y entonces... Claro. Vi una oportunidad ahí en la fotografía. Ah, mira, importante. Bueno, en este mundo de la fotografía y todo esto, tú sabes, siempre hay alguien con quien uno se inspira o alguien a quien uno sigue y uno dice, hey, ¿sabes qué? En su momento me gusta el trabajo de esta persona y qué sé yo, en un futuro no muy lejano quisiera ser hasta mejor que esta persona. ¿Hubo alguien que te inspiró o simplemente tú veías contenidos varios y bueno, ahí te fuiste? Yo estuve viendo contenido varios por Instagram. Entonces, un día encontré un fotógrafo que está radicado en Texas. Ajá. Él se dedica a fotografía de retrato, FJH Photo. Él se llama Francisco Joel Hernández, si no me equivoco. ¿Es pura foto retrato? Pura foto de retrato. El contenido de la verdad me gusta muchísimo y ahí fue donde yo quedé y dije, wow. ¿Te llamó mucho la atención? Me llamó bastante la atención, entonces me he dedicado más en esa, en ese estilo. O sea, te inclinas mucho por la foto tipo retrato. Foto de retrato, correcto. Lo que estás viendo es gracias a la pizca de uvita. Cupcake, Candibar y Repostería. Puede seguirlos en todas sus redes sociales. Otro tema importante también, el tema de los precios. ¿Cómo ves tú que se está manejando este tema de los precios? Porque mira, hay una cosa muy importante. En todo este mundo de la fotografía, en todas sus competencias, porque ustedes son muchos, tanto mujeres como hombres, siempre uno se ve el tema de los precios que son precios varios. ¿Crees tú que eso afecta de alguna manera a ustedes, este tipo de gente que de repente tiene los precios un poco más bajos? Hay otros que los tienen un poquito más elevados. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves tú que se está manejando eso ahorita mismo? Bueno, para mí es algo relativo. Si tú tienes, estás empezando en la fotografía, tienes seis meses y ya lo tienes como un negocio. Como un negocio como tal. Tú estás en ese proceso de aprendizaje. Tú no puedes tener los precios de una persona que ya tiene 15 años, por ejemplo, de experiencia. Es correcto. Eso entonces va relativo. A medida que tú vas adquiriendo más conocimiento, más habilidad, entonces pienso que tú deberías poder ir aumentando los precios. ¿Verdad? Por eso yo no lo veo tan mal cuando un fotógrafo está iniciando. ¿Qué cobré? He escuchado fotógrafos que cobran hasta 25 dólares. Es correcto. Es correcto. Y la verdad no lo veo tan mal porque sé que están iniciando, tienen un nivel de conocimiento, pero a medida que tú vas avanzando, lo mejor es ir aumentando. Exacto. Y también aquí entra en juego el papel del tema de los equipos también. Hay equipos muy caros y el que le meta la fotografía y videos y demás son equipos bastante elevados de costo. La verdad, sí. Desde que tú tienes una cámara ya de lentes intercambiables, ya es un precio bastante elevado. Tienes toda la razón. Tienes que tener en consideración también eso. Entonces, no, la verdad, por temas de precio, entiendo a los que están iniciando. Claro. Yo soy una persona que está iniciando. Tengo prácticamente un año solamente de estar en la fotografía. En un año te has dado cuenta de muchas cosas. Muchísimo. Es correcto. Yo, al igual que tú, también trabajo en un equipo de producción con Iluars Photography como coach y también me doy cuenta de muchas cosas que pasan en una sesión de fotos. Y precisamente por esto, ¿qué crees tú en este laxo de tiempo tan corto? ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado que Víctor diga? Ey, excelente. Me pasó esto con algún cliente o me pasó esto en tal sesión. Que eso te haya llegado algún momento. ¿Qué crees tú que te ha pasado por ahí que te ha llegado realmente? Siempre lo digo. Me tocó una cliente en un hotel de la localidad. Ok. Ella al principio estaba como medio insegura. Yo que ok, entiendo porque soy una persona que está iniciando. Y le hice las fotos y le mandé las muestras. Y ella quedó tan encantada que el paquete llevaba cierta cantidad de fotos. Me pidió como cinco o seis extras. Fotografías impresas. Yo quedé como que wow. También lo hice. Exacto. Lo hice bien. La verdad me hizo sentir muy bien. Te hizo sentir bien. Y para mí ha sido la mejor cliente que he tenido hasta el momento. Pero bueno, mira qué importante es eso. Saber lo que de una u otra forma tu trabajo es muy bueno y así a medida que va avanzando el tiempo y de transcurrir de los días vas aprendiendo y vas a esa misma forma. Así como pasan cosas muy buenas en las sesiones de fotos, pasan cosas que no son tan buenas y no son tan agradables. Y bueno, a veces uno se ve en una situación un poco incómoda y no sé si te ha pasado o has llegado a una situación o a un momento en el que tú te hayas sentido un poquito como que chushi. De veras, esto ha sido incómodo, pero bueno, soy profesional y tengo que avanzar con esto. Tengo que seguir dándole a esto. ¿Te ha pasado algo similar a eso? Bueno, aparte de que como te vuelvo y te digo, el poco tiempo que tengo de estar en la fotografía, una de las cosas que menos me gustan es cuando un cliente llega tarde. La impuntualidad es algo para mí muy fatal. Yo soy muy puntual. Si a mí me dicen ocho y media, yo ocho y media estoy ahí. Pero me han tocado clientes también que hay que trabajar un poquito más en edición y entonces... Es correcto. Creo que tenemos tú y yo algo en común que es el tema de la responsabilidad. Yo también, al igual que tú, odio la irresponsabilidad y creo que es muy importante porque uno no es quien para jugar con el tiempo de los demás y más con temas de trabajo. O sea, ocho y media, ocho y media. Bueno, y si no se pudo, pues eso está el teléfono y no pude llegar a un chat, algo y uno queda como que está bien. Creo que me comentaste hace un rato que tu estilo favorito de fotografía es retrato. Te gusta mucho. ¿Por qué te gusta la foto de retrato? No sé. El retrato, no sé. Siento como que puedes captar más fácil la expresión de la persona. Si haces un plano más alejado, de repente no puedes ver bien a la persona. Entonces, cuando haces un retrato, tú ves la expresión, ves el detalle. ¿Verdad? Entonces, me gusta bastante ese estilo. Claro, te gusta mucho la foto de retrato. Ok, Víctor. En temas de sesiones de fotos, ¿cuál sería literalmente tus fuertes? Todos los fotógrafos tienen un fuertes en el sentido de que les gusta tomar fotos tanto en exterior como en estudio. Comentándome tú hace un rato que te gusta mucho la foto de retrato, ¿dónde te gusta tomar más fotos? ¿Afuera de un estudio o dentro de un estudio? En realidad, un poco de las dos. ¿Te gusta mezclar ahí un poquito? Estudio, me gusta porque tienes mucho más control de la luz, ¿verdad? Es correcto. En exterior tienes que jugar mucho con la luz natural, si quieres meter luz artificial. Es algo que todavía estoy perfeccionando ahí, la fotografía en exterior, pero vamos poco a poco. Ok, ¿cómo ves tú el tema de la competencia aquí en la región de Azuero? ¿Crees tú que hay una competencia sana en cuanto a fotógrafos o sientes tú que hay uno que otro que de repente su puya, su cosita por ahí en redes, que de una u otra forma eso los afecta tanto a ti que estás empezando como al resto de los otros fotógrafos? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Bueno, como toda profesión siempre va a haber competencia. Siempre. Si he escuchado fotógrafos, especialmente aquí en esta profesión, que sí andan con esa puya de un lado para el otro. Yo, la verdad, no comparto eso. Y es algo incómodo también. Es incómodo, sí. A mí me gusta, la verdad, me gusta compartir con muchos fotógrafos, trabajo con fotógrafos. Claro. E intercambiamos conocimientos porque, digo, en esto nunca se termina de aprender. Es correcto. Y, la verdad, yo soy la persona que a mí me gusta relacionarme bastante con los profesionales. No, y qué bueno, y qué buen punto de vista el tuyo porque de una u otra forma uno se va nutriendo de los conocimientos de los otros y digo, va viendo también, qué sé yo, yo no soy tan bueno en algo, pero el otro compañero sí es bueno en algo y ahí vamos adquiriendo conocimientos ambos y vamos dándole la idea. La vida no es una competencia siempre. No. Es más que todo aprendiendo y viendo qué se puede hacer del otro y, oye, dándole, dándole, viendo qué se puede hacer con una competencia más sana porque, como te comento, la vida no es una competencia. No siempre uno tiene que ver los amigos de uno o la gente que está a su alrededor como una competencia. Y eso siempre se lo comparto a mis amistades porque todos no somos buenos en todo. Hay algo que de repente tú eres muy bueno en lo que yo no soy bueno. Es correcto. Pero yo puedo ser bueno en algo que tú no eres bueno y ahí vamos. Pero bueno, Víctor, mira, siempre es importante tocar todo este tipo de temas en todo esto. Más ustedes que le están metiendo a esto de la fotografía. Y bueno, ¿cuál mensaje sería el que Víctor le dijera a todas estas nuevas generaciones o a todo aquel que está iniciando con el mundo de la fotografía? Porque ya desde el primer momento en que tengas una cámara estás haciendo arte a través de eso. ¿Qué mensaje le darías a toda esa sociedad que de una u otra forma está empezando en eso? ¿Cuál sería tu aporte principalmente? ¿Las cámaras son todas tuyas? ¿Puedes expresarte? Ok. A todos los que están empezando, como yo, perseverancia, constancia. No se desilusionen. Si alguien les dice que no les gusta su trabajo, sigan practicando mucha práctica. Esto es muchísima práctica, mucho aprendizaje. Instruyanse y créanme que poco a poco van a ir desarrollando esa habilidad y les va a ir muy bien. Es un trabajo en conjunto y cada día vas aprendiendo más, vas adquiriendo más conocimiento. Y bueno, como siempre, verdaderamente fue un verdadero placer haberte tenido con nosotros como invitado. Es un honor para mí conocerte también y sé que el día de mañana vas a ser un fotógrafo muy reconocido. Y bueno, así como Víctor, van a llegar otros fotógrafos más adelante. Esto fue todo lo que pasó con él aquí en Háblame de Fotografía. Mi nombre es David Castillero y nos vemos en una próxima con el podcast y luar fotógrafo. Bendiciones, hermano. Bendiciones.